Estos muros han resistido lo indecible durante siglos, hasta terremotos. Sería un perfecto refugio antiaéreo, su lustrisismo. Quizá tendríamos que consultar a los italianos. Los alemanes. Mejor a los alemanes que de esto saben. En cuanto a mi palacio, será un honor cederlo para la causa. Porque esto, créanme, ya no es una guerra. Esto es una cruzada. ¿Cuándo trasladaría en el cuartel? Más pronto que tarde, soy lustrísima. Salamanca tiene un emplazamiento inmejorable. Disculpen. Nicolás. Tienes que convencerle de lo de la alcada. Hay que interpedirlo. Nuestro Cid. Qué gran hombre, general. Y no, estos políticos de hoy, de tercero al cuarto. Un caballero cristiano. Diga usted que sí. Por eso fuimos imperio.